¡Hola! ¡Hola, mi mágico mundo! ¿Cómo están todos ustedes? Pues yo pasando por acá para comunicarles que tengo presentación de mi libro y estoy súper, súper emocionada porque voy a estar muy cerca de todos ustedes. Sí, abran esa pantalla y déjenme comunicarles que en Buenos Aires, Argentina capital, tendrá presentación en la editorial Duncan. Sí, en la editorial Duncan, acá en Buenos Aires. Y situado en Ayacucho 357 Cava, Buenos Aires. Pues me complace en presentar que a las 18 horas de acá, tendrá presentación Infierno en la piel, arráncame el arma, compartiendo conmigo una tarde amena. Será una hora de conversación, de charla, de risa, de cautivador también a la vez. Será muy placentero.